Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a esta apertura virtual de cortocircuito y este espacio al que hemos llamado Conversaciones desde el Taller. Hoy tenemos la suerte de estar con Natalia Cano, directora de la Corporación Puyay y líder de este proyecto cultural que pasa cada año en Pereira, que es el Festival Pereira Querendona. Hola Natalia, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí conversando desde la distancia. Hola María, ¿cómo estás? Sí, siempre es bueno verte en cualquiera de las plataformas o medios. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todas las personas que se conectan y nos acompañan y siguen el espíritu vivo del cortocircuito. Claro que sí. Y vamos a aprovechar también esta apertura para hacer la inauguración de la exposición virtual Ánimas Urbanas, que es el nombre que ha tenido el Festival Pereira Querendona en el año 2020. Un festival que, como todos sabemos, no se dio en las mismas condiciones que se da cada año, donde hay un espacio abierto para todos los pereiranos y para ir a ver a la gente pintar. Más adelante hablaremos de cómo se desarrolló este año, pero para empezar Natalia, quisiera que nos cuentes un poco de la historia de Cuyay, cómo nace esta corporación que es también como la mamá del Festival Querendona. Sí, bueno pues Cuyay. Primero de todo, pues porque es una de las preguntas que nos hacen. Cuyay significa amor en quechua. Creo que eso es como un sentimiento que atravesó el inicio y que aún sostiene al festival. Fue el encuentro de amigos, de conocidos, de personas que todos teníamos la voluntad de poder hacer algo más. Queríamos también como un poco formalizar nuestro proceso, por así decirlo, o más bien renunciar a la formalidad de la vida, por otra manera, porque ya todos hemos ensayado un poco el trabajo. Pues yo personalmente me sentía muy a gusto con aquello de cumplir horarios, con tener que asumir pues como otras formas de vida, de vestir, por ejemplo, para trabajar. Eso y ante todo un deseo de crecer, de aprender, de conocer, de trabajar lo colectivo, que también es otro aprendizaje. Y nos conocimos, fuimos seis personas. Creo que pues este inicio se lo vemos mucho a Julián Malagón, que era como el que nos conectaba a todos. Y teníamos un eje común, que era el amor, el aprecio y una pasión desenfrenada por el arte urbano, por el graffiti, por todo lo que sucede como en la calle, callejeros de naturaleza. Y nació así. Desde siempre dijimos, no, pues entonces hagámoslo muy serio y formalicémonos. Entonces eso terminó en Cámara de Comercio y terminó siendo corporación. Y ya, claro, también por el recorrido que cada uno tenía, pues como que le empezó a dar un poco más de formalidad, la intención de hacer un proyecto, la intención como de soñar y ver cómo podíamos generar ingresos y empezar a hacer esto también como una forma de vida, de conseguir trabajo. Eso fue en el 2015, en el 2016 nos formalizamos y empezamos. Y empezamos a hacerle y pintar, y pintar yo creo que era lo que nos unía y nos sigue uniendo. Y ahora somos, pues, dos compañeros que nos han retirado, pero seguimos siendo los mismos cuatro. Y tenemos diferentes equipos de trabajo dependiendo del proyecto. Y creo que el crendón ha sido el más emblemático y el que nos mueve todos los años, cantidades porque lo amamos, siempre ha sido como un sueño poder hacer un festival de arte urbano para la ciudad. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, tienen unos números que me encantan en la página web que está recién salida del horno, que son 98 artistas, 125 murales, 2.158 latas, 30.100 asistentes. Cuéntanos, pues, cuando nace Cuyay y antes de que nazca el festival, ¿cómo era la escena del arte urbano en Pereira y en la región? Bueno, pues, digamos que la escena siempre ha existido. O sea, aquí hay personas que llevan pintando 15 años, 17 años, pero por la misma dinámica yo creo que también sucede como en otros sectores culturales. Pues todos nos conocemos, somos muy cercanos, sabemos quién es quién. Y hace unos seis años, siete años, veíamos eso con más fuerza, de como ser una escena pequeña, no conocíamos o como que no había ningún punto común con las escenas de Manizales y de Armenia, más allá de que hemos sido, por ejemplo, que el artista haya pintado allá, que participó en el festival de Manizales. Manizales y Armenia llevaban procesos incluso más desarrollados que el de Pereira, porque ellos ya contaban con un festival de arte urbano, incluso en Manizales se desarrollaban varios, en Pereira no existía un festival de arte urbano. Y hemos también visto como el mismo, ¿cierto?, el mismo festival de arte urbano o la misma evolución natural de la escena más allá de Cuyay y más allá del Querendona, pues, ha traído una cantidad de personas, de hombres, de mujeres, de adolescentes, e incluso de niños, ¿cierto?, aquellos que hace cinco años para nosotros eran niños o ya están participando en el festival. Entonces es lindo eso, es ver cómo crece, también cómo se coloca en el imaginario de la ciudad, lo urbano, el arte urbano, que también, como decirles, mira, aquí estamos nosotros con propuestas de ciudad, con la posibilidad, con las ganas y con la capacidad de hacerlo. Y creo que esto es gracias a todas esas personas, a esos artistas que, por muchos años, de manera completamente anónima, han estado pintando la calle. Tal vez, tres, rojos, ventos, pero bueno, la lista es interminable. Y muchas veces están y quieren y merecen estar en el anonimato, porque, pues, digamos que es como una esencia, a veces, del graffiti. Otros exponentes sí, pues, han llegado a espacios internacionales, como muchos de los que acabo de mencionar. Entonces, bueno, se unen los amigos que pintan y se sueñan un festival para Pereira. Sí. Nace en el 2016 en la calle 22, yo me acuerdo que allí estuve. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace, o sea, y de esos primeros retos que tiene hacer un festival, hacer un festival en la calle, pintar las paredes en una ciudad como Pereira. Eso fue como un tropezón, realmente el primer querendona, ¿cierto? Como que nos contactan unas mujeres de reparqueando, que aún somos muy cercanas a ellas, y que la alcaldía les había dado un vinilo para poder intervenir en los muros, que si hacíamos un mural, que, o sea, como que contactaron a Cuyay con la idea de hacer un mural. Y nosotros, al ver el espacio, a ver como, pues, que era, como que habían recursos, no económicos, sino de materiales, la intención, porque realmente la intención era como renovar este espacio, porque era un espacio que se estaba convirtiendo, bueno, pues, que aún es, ¿no? Que a pesar de la renovación de tener al megabus, pues, era un, prácticamente, una olla, pues, estaban como todos sus problemas de delincuencia, inseguridad, de, a una alta percepción de inseguridad, y dijimos, no, pues, yo creo, como que este es el momento, hagamos un festival, ¿por qué no? ¿Por qué no era el Festival de la Pereira? Y empezamos, y entonces como que llamamos a nuestros mejores amigos, o a los más potentes, por así decirlo, a que se unieran a la causa. Entonces estuvo la villana, Sara, el sarco, que es Daniel y Sasa, que aún nos acompañan en el proceso, y nace, nace como una conjunción de momento, lugar, y fueron, fue pura amor, pura pasión, porque fue el refrigerio con tal persona, las camisetas nos las recaló la primera dama, ¿cierto? La ferretería nos dio unas latas, la alcaldía nos dio otras cosas, reparteando puso los voluntarios, y así como una gran gesta cívica, los MCI cayeron a cantar, o sea, como que un despliegue, y bueno, yo realmente, como a 15 desde el festival, me tuve que ir, porque tenía otro proyecto ya súper agendado ese año, fuera del país, pero como que lo dejamos ahí, todo listo, y lo pude presenciar por redes, y por lo que me contaban, todos los días me comunicaba con ellos, fue hermoso, creo que sigue siendo, o sea, todos lo comentan y lo hablan como de, es cierto, como los nacimientos, todo nacimiento trae mucha ilusión y esperanza, y así fue, de la calle, muy natural, fue un proceso yo creo que completamente natural, y esa es como la belleza y la misma potencia del nacimiento de Cuyahino del Quirindona. Muy bonita esa experiencia, y claro, ha ido evolucionando, impresionante, o sea, de esos, esa vez yo me acuerdo que en términos de producción y de logística no era muy complicado, digamos, entre comillas, lo que se podía ver desde afuera. No, pues, además, lo complicado era la inexperiencia, eso era como lo complicado, porque todos sabíamos cuál era el proceso de pintar, pero nunca habíamos hecho el proceso del festival, y por ejemplo, Cuyahino cometió, digamos que fue una gran de los aprendizajes que, si Cuyahino organiza, Cuyahino puede pintar, o sea, habló por Rojo, habló por Ventus, y por Zupul, que eran los artistas, pues que son parte de Cuyahino, y ellos eran los productores, pero cuando vieron que estaban también pintando, pero que, ay, que falta un rojo, que falta tal cosa, que el andamio, les costó muchísimo terminar la obra, incluso tuvieron que ir como dos días después del festival a terminar, porque son dos labores que son muy difícilmente como compatibles, o sea, si tú estás produciendo, tienes que producir. Y así, cada festival nos ha dejado como un aprendizaje, que en el siguiente lo que hacemos es como, bueno, implementémoslo, hagamos esto, hagamos aquello, creo que la gestión ha sido también como otro proceso que nos ha dado, sí, pues, dinero, recursos, posibilidades de soñar, de tener artistas internacionales, también la existencia de policromía, ¿cierto?, de conocernos con nuestros pares en Manizales, en Armenia, que también nos ha posibilitado como un mundo de gestión mucho más grande, porque nos compartimos, por así decirlo, los artistas, entonces generamos todo un tour al nivel del eje cafetero para un mismo artista extranjero o nacional, lo cual se vuelve súper atractivo para ellos, porque terminan conociendo una región, y hemos empezado a compartir con ellos como saberes, técnicas, porque al final cada uno también tiene formas, ¿cierto?, porque no solamente es irnos a pintar, sino es como entender, bueno, la comunidad a la que vamos, qué pasa, qué pasa con la propia escena, qué necesita, qué sería chévere como tenerles a ellos o preparar para ellos, y creo que cada año como con ejercicio de autocrítica y de aprender, de aprender de los errores, de los fracasos, de llegar a la casa sin un peso, de, ¿cómo decir?, esto está demasiado duro, de cargar andamios, bueno, todo lo que hay detrás de cualquier producción, esta también nos ha dejado muchos aprendizajes, bueno, hacer lo mejor, hacer también más consciente, igual pues es un esfuerzo privado, muchas veces eso se siente como si nosotras fuéramos pues como la institución de arte urbana de la ciudad, y no es así, eso persigue realmente un interés privado y personal colectivo de Cuyá y de los que hacen parte del crendona y lo hacemos a nuestra medida, por así decirlo, a nuestra forma. Claro, pero finalmente logran, sí logran representar la escena de alguna manera, pues. Sí. Cuéntanos, bueno, luego recuerdo mucho también el festival del 2017, la carrera 12 bis, que es aquí cerca de donde estoy en este momento, y el del 2018, maravilloso, con ese mural de Areus que está frente al Banco de la República en el Palacio Nacional, que me encanta, y eso ya fue otro nivel de producción, ¿no? ¿Qué tal fue dar ese paso? Pues, fue un reto, fue realmente un reto, fue un sueño, eso fue gracias a Policromía, también como a un intercambio que se hizo con Farid Rueda, un artista mexicano que había estado en el 2017, y que él dijo, me encanta, quiero volver en el próximo año y quiero volver con más artistas mexicanos y llevarme artistas del eje cafetero para un festival que preparaba también en una de las costas de México, y fue hermoso, para mí creo que fue muy significativo, porque tengo muchísimas anécdotas alrededor de la producción, alrededor de los problemas técnicos que tuvimos, o pues no problemas técnicos, sino como, bueno, situaciones que enfrentar, ¿cierto? Improvistos, por así decirlo, ese muro que tú comentas, el de Areu, era un muro gigante, nunca habíamos hecho una producción de ese tamaño, con grúa, cada día de la grúa cuesta un montón de dinero, de esfuerzo por parte de toda la logística, también es una cuestión energética, pues, yo sé que muchas de las personas que posiblemente me escuchan no creen en esto, pero hay muros que chupan, o sea, que quitan mucho más energía que otros, y este muro era uno de esos, porque era, pues, un predio que llevaba muchísimo sin tocar, y eso estaba desgastado, chupó pintura, lo que nunca nos imaginamos, pero creo que el resultado habla por sí solo, para mí eso es como una bomba, eso detonó una cantidad de cosas lindas, en mi opinión, bellas, en ese espacio, hoy en día es otra cosa, porque también vimos allí de todo, o sea, en esa semana que estuvimos, eso hubo apuñalados, hubo sobredosis, hubo policía, hubo de todo porque era una cuadra densa, pero ya, son anécdotas. Sí, lo que tiene, trabajar en la calle también, ¿no?, que es otra realidad. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue este festival que acaba de pasar? Hace dos semanas estaban en pleno festival, un poco al escondido del público, por obvias razones, para que no se llenara ahí de gente, otra cosa, en términos de producción, cuéntanos un poco cómo fue el reto de hacer un festival en medio de la pandemia. Sí, pues, fue asumir como una gran actitud de autocuidado, como que yo creo que para mí, como de cierta manera responsable por toda una, con un staff, con una crew de artistas y de personas y de apoyo logístico, como de, bueno, brindar la seguridad necesaria y los protocolos de bioseguridad necesarios para llevarlo a cabo. No le dijimos a nadie, realmente teníamos cero proceso de convocatoria de difusión, lo único que tuvo convocatoria fue, perdón la redundancia, la convocatoria de los artistas, y ya de resto fue como tratamiento personal con ellos, sin embargo fue un festival muy bello, muy hermoso, muy significativo por lo mismo, por lo íntimo, porque de pronto no teníamos como ese desgaste de las personas, no desgaste sino como, claro, el riesgo de que llegan personas, de que hay que tener un espacio para ellos, hay que tener un tratamiento, eso también implica en frente a un evento y la realización de un evento, una cantidad de situaciones con las autoridades, con la DIG, con los bomberos, con la Defensa Civil, etc. Entonces creo que estar como nosotros nos permitió mucho disfrutarlo, todos pudimos pintar, que eso es algo que nunca habíamos logrado en los otros festivales, pero este año sí, cada una de las personas que hace parte del staff logró como al menos tener una pieza, una pequeña pieza en todo el proceso del querendona, y fue algo hermoso. Igual las personas que son muy allegadas a nosotros llegaron, a ser muy respetuosas también, como como todas las, con el tema del tapabocas que tenían que llegar, no podían entrar a la carta, manteniendo la distancia, no interrumpiendo al artista, respetando como todos esos sesgos que habíamos puesto para que no se nos llegaran, pues en el caso en que nos llegara mucha gente, pero pues nunca nos pasó y aún estamos aquí, libres de enfermedad, vivos, lo más importante. Lo más importante, sí. Y bueno, dentro de esta exposición Ánimas Urbanas hay un componente de artistas que pintaron en el barrio. Con respecto a eso vamos a ver un video, pero cuéntanos un poco del proceso y de lo que vamos a ver. Les cuento, pues mira, una de las líneas que tenía de convocatoria el festival era de artistas locales que quisieran intervenir su barrio, entonces se les hacía como un estímulo, un reconocimiento y un apoyo logístico, ¿cierto? Y de producción y de cubrimiento para que ellos quieran desarrollar su obra en la forma en que, y en el lugar que quisieran. Naturalmente esto tuvo como un cambio, pero pues fue algo que nació, también que nació en el seno de un laboratorio que tuvimos con el artista Ramsteco de México, donde todos los artistas estuvieron, y es que uno de los colectivos que ganó un cupo en esta exposición de pintadas barriales fue la Casa Pintada, que tiene un proceso hermosísimo en el Balso y en San Judas, y había un espacio que era la antigua Escuela del Balso que terminó siendo objeto de transformación. Nosotros llegábamos y pues había escombros, entonces llegamos a limpiar, a fondear, a retirar escombros, a retirar basura, pudimos hacer las gestiones suficientes para que las autoridades se encargaran como de romper ese escombro, recuperar una cancha, las personas salieron a sembrar matas, los artistas, más artistas llegaron a pintar porque solamente íbamos a cubrir como uno de los muros laterales de la escuela, pero como llegaron otros artistas del barrio y locales, empezaron también a tener sus piecitas allí. Entonces fue un proceso donde no solamente vimos el desarrollo de obra de los artistas locales, sino que vimos como la magia del encuentro de un festival de arte urbano. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. ¡Gracias! 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 María, muchas gracias por la invitación y por el espacio! ¡Gracias! 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 las puertas de la alianza, siempre abiertas para ustedes, como sabes y esperamos tener una exposición presencial cuando volvamos a tener sala muchas gracias a todos los que nos siguen y sigan conectados con las otras aperturas de cortocircuito y con nuestra programación cultural virtual que no para, muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!